Hola, jovencito. ¿Cómo te llamas? Jaimito González. Jaimito. Lo lamento, Jaimito, pero tu nombre no está en lista. ¿Y tú qué haces acá? ¿Tú nos has invitado? Solo quería ver. Mira, niño, vete a tu casa. Esta es una fiesta de gente pudiente, no gente como tú. Pacho. Señor. Cuando venga un ingeniero Chacaltana, ¿me avisas? Bien, señor. ¿Este no entró? Bien. Quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta fecha tan importante para nosotros. Como saben, mi hija mayor cumpleaños hoy, no digo cuánto porque es capaz de matarme. Les pido que recibamos con un fuerte aplauso a la dueña del cumpleaños, Isabela Picasso Maldini. Bravo. Bravo. Bravo, el principito. Qué bello. ¿No es la mujer más hermosa del mundo? Y es mi esposa, así que muéranse de envidia. Queridos amigos, quiero agradecerles a todos por estar aquí en mi Pinky Party. ¡Guchita Pastuchán! ¡Gracias por estar todos aquí en mi cumpleaños número 30! Pinky 29. ¡Gracias por estar aquí en mi cumpleaños número 30! ¡Gracias por estar aquí en mi cumpleaños número 30! ¡Gracias por estar aquí en mi cumpleaños número 31! Voy a devolver esto a quien pertenece